¿Te crees que es tuyo todo lo que pisas? Te adueñas de la tierra que tú ves, mascada, árbol, roca y criatura, tiene vida, tiene alma, es un ser, parece que no existen más personas, que aquellas que son igual que tú, si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído un lobo llarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír? Has cantado con la voz de las montañas, de colores en el viento descubrir, de colores en el viento descubrir. Corriamos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor, descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar un instante en su valor, los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves. ¿Has oído un lobo llarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír? Has cantado con la voz de las montañas, de colores en el viento descubrir, de colores en el viento descubrir. Cuán alto el árbol crecerá, si lo cortas hoy, nunca lo sabrás, y no oirás el lobo llarle a la luna azul. No importa el color de nuestra piel, y uniremos nuestra voz con las montañas, de colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir. Gracias. 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 Gracias.